Qué alegría estar aquí, qué alegría estar, ya estar en la ciudad para mí es una alegría enorme y estar tocando aquí en este teatro, imagínense, es decir, yo sé que ha pasado otras veces, que ya no es la primera vez que toco aquí, pero cada vez que vengo aquí me pongo muy, muy, muy contento, la verdad, sinceramente. Río abajo corre el agua, río abajo rumbo al mar Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar Miro abajo y río de verme pensar Que yo soy el agua y tú la ley de gravedad La vida es larga y yo voy a seguir Camino de tus brazos Si el río corre no puede más que ir Río abajo Río abajo Río abajo Y vamos Que la vida es un tobogán Duele menos soltar la baranda Y dejarse llevar Dejarse llevar Como el agua del río Camino Del mar Y es que yo soy Dejarse llevar